El desempleo en Ecuador se ubicó en diciembre del 2016 en 5,2%, sin embargo, la cifra no es significativa según las autoridades del gobierno. Santiago Villasañay nos brinda un reporte desde el norte de la capital. Buenas tardes, Santiago. Adelante. ¿Qué tal, María Antonieta? Muy buenas tardes. Hoy, en el edificio de los medios públicos, donde están las dependencias de la Secretaría de Comunicación, dieron una rueda de prensa el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el ministro coordinador de la Política Económica, el ministro del Trabajo y el viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Se refirieron a las cifras de pobreza y empleo que se generaron durante el último año, el año 2016. Contaron aquí que de diciembre de 2015 a diciembre de 2016, 240 mil personas perdieron su empleo, pero también que en ese lapso, en los últimos 12 meses, se generaron 200 mil empleos. 5.2% es la cifra de desempleo que se generó en el último año. A continuación, veamos las declaraciones de las autoridades. A diciembre del 2016, la tasa se encuentra en 5.2%. La variación no es estadísticamente significativa con relación a diciembre del 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede estimar la cifra en valores absolutos, ya que al ser una muestra siempre tiene un margen de error, y la diferencia entre el 4.8 y el 5.2% no supera el margen de error de la muestra. Por lo tanto, no se puede hablar de una diferencia significativa estadísticamente hablando. 28 mil personas, estimados amigos y amigas, 28 mil personas ocupan el seguro de desempleo. Personas que seguramente, por ave motivo, perdieron su trabajo y encontraron esta alternativa que el gobierno nacional, que el presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, con el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional, facilitó. Por eso, el objetivo era que durante el 2016 no aumente el desempleo y lo hemos logrado. No ha aumentado el desempleo en el año 2016. El objetivo también era, a diferencia de lo que normalmente aplicaban otros gobiernos que aumentaban desempleo y aumentaban la pobreza, el objetivo de este gobierno era que no aumente la pobreza. Y lo hemos conseguido. Ni la pobreza por ingresos, ni la pobreza por NBI, ni la pobreza multidimensional ha aumentado. Aquí las autoridades también resaltaron que el 2017 esperan que sea un año de recuperación económica y que, por ende, esto influya para un mejoramiento en cuanto a la calidad de empleo y a la generación del mismo. Con esto como información, continúan en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes.